A diario escuchamos la bocina, lo vemos pasar, inclusive cuando se estuvo acá cortando justamente en el lugar donde estamos, con la cuadrilla de ambiente de la mañana, pasó el tren y nosotros le hacemos seña de que se ha encargo del pago de este trabajo porque en realidad pertenece a trenes argentinos y en la reunión que habíamos tenido ellos se habían comprometido a realizar el trabajo de parquizado, de esmalezar y todo eso. Entonces vinieron, hicieron una poda agresiva sin tener en cuenta el crecimiento de los árboles, sacaron un algarrobo añoso que estaba hermoso ahí, hubo una primera cuadrilla de trenes que hizo una poda y que permitió pasar el tren y a las semanas sacó totalmente el ejemplar, una pena. Así que bueno, lamentablemente no estamos coordinados. Se han vuelto unos pasos para atrás en este aspecto, al momento donde, claro, estaba cortado esto. Claro, sí, lo que sí dejaron de trabajar las máquinas y ha empezado a crecer el pasto y de esa forma nosotros ya nos hemos empezado a trabajar en esto del desmalezado y volver a recuperar poco a poco. La intención del Intendente es que se termine con todo lo que se tiene que hacer para avanzar en tareas mayores. Acá solamente se puso un cordón cuneta en un sector que teníamos en la calle Chacabuco y se puso una casilla para que la gente pueda esperar el colectivo y con adoquines, pero no se ha hecho mucho más hasta esperar las obras finales. Acá ustedes pueden ver cuando han hecho el corte de la carpeta alfáltica que tenemos problemas constantes con esto porque no se ha hecho la terminación correspondiente. Entonces lo han pido incluso accidentes serios que se han dado ahí. Exactamente, exactamente. Así que bueno, esperamos que se termine la obra. Yo sé que ahora el tren no puede pasar mucho más de Huerta porque hay una parte de adoquinado ahí en el semáforo de Huerta tan conocido que hasta ahí llega. Pero bueno, eso es lo que podemos informar. Nosotros poco a poco hemos ido atendiendo los reclamos de los vecinos en cuanto al desmalezado de las zonas. Mucha obra a sentido común porque, bueno, volvemos a reiterar, no hay una coordinación con ellos. Exacto. Y el tema que tenemos ahora es que antes eran solares planos y ahora son inclinados, lo que dificulta el trabajo de las máquinas y todo eso. Para que no corran riesgo los que están trabajando también. Pero bueno, vamos atendiendo poco a poco esos reclamos de los vecinos en cuanto al mantenimiento de estas zonas. Tampoco, mucho menos esperar cuestiones que tienen que ver con el compromiso que había generado la empresa de puentes peatonales y demás que se había anunciado. Exactamente, eso se anunció cuando hubo un representante, un gerente acá que ustedes cubrieron la nota y estuvo el intendente y estuvieron inclusive funcionarios de otras localidades. Pero no se cumplió con eso y tampoco vemos que se esté trabajando en el tema de las barreras. Es un pedido muy puntual del intendente y una razonable preocupación por la seguridad porque es una zona muy transitada y en la falda tenemos dos pasos a nivel con ruta. O sea que no hay excusa, tendrían que inaugurar con barreras. Juan, cuando viene esta gente que anda con este operativo de prueba permanentemente, ¿no viene algún tipo de figura administrativa con quien se pueda hablar algo? No, solamente vienen las cuadrillas, los trabajadores que han hecho esas cosas que yo te he dicho, o por ahí alguna remoción de algún durmiente o algo, o trabajar sobre las vías, pero no viene ningún administrativo, nadie con quien nosotros podamos entablar una relación razonable y establecer cuáles son los problemas que tenemos. Bueno, ¿cierto?